Si algo me enseña la medicina y algo me ha enseñado la ciencia, es que no puedo decir esto es verídico, esto es 100%, esto es blanco o esto es negro. Muy a mí pesar de mi ego y muy a mí pesar del controlador que tengo dentro de mí, veo cada vez cuántas variables se me escapan que no pueden ser entendidas a nivel molecular. Hay áreas emocionales que no sabes por qué condicionan a nivel emocional, pero es que un evento emocional, un estrés postraumático, una ruptura de pareja, todo eso genera impacto en la biología, genera modificaciones. Yo te quería hacer una pregunta, Doc. Antes de tomar cualquier suplemento, ¿es recomendable que, por ejemplo, yo vaya a tu clínica, me hagas un análisis y me digas ¿te falta de esto y esto o yo por mi cuenta me puedo empezar a comprar ya? A ver, todo depende. Yo creo que depende de la capacidad también. En los suplementos no estamos hablando como una hormona o un medicamento. Ahí ni se me ocurriría decirte que, o sea, ni a ti ni absolutamente a nadie que se puede automedicar. Los suplementos, al final, si la persona relativamente está estudiada, concienciada, más o menos sigues una cierta divulgación a divulgadores, a influencers o estudias y sabes más o menos cómo llevar las cosas, relativamente se puede y se debe de llegar a una conciencia y a una sostenibilidad suficiente como para saber que sin extremismos, sin sesgos, pueden haber momentos donde me han enseñado cuando tomar magnesio en fases de cansancio, etc. Entonces no vería, a menos que haya una patología de base, pero si es solo porque tengo cansancio, un poco dolor articular, los suplementos no debieran requerir una vigilancia y un diagnóstico médico. O sea, para eso damos tanta formación y hacemos muchos talleres, precisamente para eso. Si te contáramos nosotros un poco por encima de nuestro día a día, ¿qué suplementación nos recomendarías a nosotros? Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame tú, por favor. Claro, depende, te voy a decir, depende mucho de los días, pero eso ya marca nuestra vida, porque nuestros días son muy diferentes. O viajamos mucho, o si estamos aquí, la carga de trabajo normalmente suele ser alta, porque pues grabamos dos podcasts al día, luego entrenamos y luego descansamos. Yo sí que noto que necesito una prioridad con el descanso, el que llega a la cama y pueda al día siguiente estar nuevo. Eso te sirve, la dormimos muy bien. Porque la carga mental que tenemos sí que considero que es alta, sobre todo por el móvil, porque tenemos que estar todo el rato con el equipo hablando, hay muchos proyectos, mucha multitask que no está a la cabeza. Eso sería un poco breve resumen. Bueno, pues ahí, por mi experiencia, casi todas las personas que hacen deporte, que tienen un tipo de vida estresante, exigente, etc., es difícil medirlo en analíticas de sangre porque hay que hacerlo con un tipo de analíticas muy determinadas, que es medir el magnesio en eritrocitos, en glóbulos rojos, el magnesio, pero por mi experiencia, sin tener que medir, y además el magnesio es muy complicado, que te dé un efecto colateral, el único que te puede dar es algún problema gastrointestinal, algunas personas, pero casi todas las personas que tengan una alta carga de estrés, física o emocional, se van a ver beneficiadas del uso de magnesio, como estabilizador del sistema nervioso, como modulador del sistema inmune, del sistema endocrino. ¿Es capaz de bajarte el cortisol? Sí, 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 lo bajas, es neuroadaptativo, ¿vale? Entonces, claro, favorece la mejoría de la neuroinflamación, ¿vale? Entonces el magnesio, quizá, pues para gente como vosotros, yo mismo, o sea, yo lo noto y lo veo constantemente en mis pacientes, lo veo constantemente en las reseñas que nos dejan, si hay una alta carga de estrés físico o emocional, pues quizá sería el más importante. Pueden existir ciertos suplementos aparte para ir a dormir que pueden ayudar, pues la propia melatonina, de la cual todos hemos escuchado hablar, a pequeña dosis, el GABA, que es un aminoácido que inhibe, ¿vale?, la actividad del sistema nervioso, el triptófano que te lleva a la serotonina, bueno, hay fórmulas como la que nosotros tenemos que te puede permitir el sueño, y quizá luego yo, para el despertar, ¿vale?, porque al final lo que queremos es que los biorrinos funcionen bien, ¿vale?, pues trabajaría con algún tipo de suplemento, pues como la mucuna pruriens, que es una planta que eleva la dopamina, nosotros tenemos un suplemento que es Wake Up, que ya incorpora, pues, mucuna pruriens, con tirosina, etcétera, bueno, pues hay otros suplementos también, sobre todo para que el cuerpo sepa, cuando hay que dar guerra, me lo tomo por la mañana, si además lo hago en un entorno en el cual hay uno o dos horas, voy a estar un poco activo, me tomo además un café, con esto, pues, pum, toda mi actividad del sistema nervioso se activa, pero por la noche ayuda a mi organismo a relajarse con magnesio y el resto de principios activos. Esto ya sería un básico, no hay mucho más que hacer, ¿vale?, o sea, para regular un poco el sistema nervioso, más el resto de hábitos, y lo que tú internamente tengas que trabajar. Y luego también, antes tomando un café hablábamos de, por ejemplo, cómo tú, me ha parecido súper curioso cuando le has contado la historia de que a lo mejor te viene a un cliente que tú sabes, o sea, a un paciente que tú sabes que va a salir de fiesta, aunque él no te lo quiera decir, tú lo asumes ya, entonces le dices, oye, pues, asegúrate de tomarte esto y tomarte esto o lo otro. Vamos a poner esa situación en la que no eres perfecto, obviamente, y, por ejemplo, un día vas a dormir mal, o vas a salir de fiesta, o vas a hacer un endurance muy grande. Esos días, esos momentos, por ejemplo, ¿qué suplementación deberíamos elegir?, ¿qué vitaminas van a faltarnos más? Pero para los días, o sea, ¿dónde vas a salir de fiesta o dónde vas a hacer? Vale, pues, primero vamos a hablar de salir de fiesta y luego yo, por ejemplo, este domingo voy a hacer una media maratón. Vale, vale, vale. Para esos dos estrenadores vamos a poner, que son dos estrenadores que son bastante distintos, pero yo creo que dan información útil. Claro, pues, a ver, como bien dices, o sea, al fin, el humano es el humano, ¿vale?, y el humano tiene sus sombras, tiene sus ángeles y sus demonios, ¿vale? Entonces, oye, pues, si uno va a salir de fiesta, para mí lo más importante es la hidratación. O sea, es que esto para mí es crucial, y sobre todo si eres deportista. Una noche de fiesta habiendo bebido alcohol con el efecto diurético que tiene el alcohol, ¿vale?, la pérdida de agua y de sales minerales hace que la musculatura al día siguiente, aunque tú te veas joven, tú ya lo has hecho más veces, creas que no, te puede generar, pues, una lesión de tres, cuatro meses, ¿vale? O sea, te puede generar un desgarro, puede hacer que, pues, que estés deshidratado. El sistema nervioso, además, va a estar, pues, hecho trizas. Bueno, entonces, asegurar, pues, como yo le digo a la persona, oye, vas a beber, vas a hacer eso, pues, ya bebe a lo largo de la noche y mete minerales antes de ir. Hay muchas fórmulas de minerales, incluso agua de mar que venden ampollas en la farmacia, te puedes tomar una ampolla, ¿vale?, de agua de mar hipertónica que tiene magnesio, tiene potasio, tiene sodio, tiene ligeras trazas de bicarbonato, y eso ya permite, ¿vale?, una mineralización y un sostenimiento de toda la agua que vas a perder y toda la mineralización que vas a perder. Magnesio, para mí, vital. Si vas a salir de fiesta, vas a tener una neuroinflamación. Si vas a beber, te vas a drogar, incluso toma magnesio, es crucial, y antioxidantes como la vitamina C. ¿Antes o después? Antes y después. Neuroinflamación. Sí, la inflamación es un proceso de exacerbación en el funcionamiento del sistema inmune, ¿vale? Entonces, al igual que hay una inflamación en la musculatura cuando entrenamos, porque llegamos a una tensión mecánica, una tensión metabólica, si tú bebes alcohol, que es neurotóxico, se genera una neuroinflamación. Aparecen ahí moléculas inflamatorias que eso durante dos, tres días genera que la actividad del sistema nervioso no sea adecuada. Si tú al día siguiente vas a entrenar porque te crees el más chulito, además te has levantado porque tienes 22, 23 años, crees que no pasa nada, vas a hacer peso muerto y luego ese día ya no duermes porque llevas arrastrando lo de la borrachera más el entrenamiento, ¿vale? O lo haces durante varios meses así, que es que hay gente, claro, cuando uno es joven puede hacerlo. Si lo hacen deportistas profesionales y luego dicen, joder, he marcado dos goles, a mí no me afecta. Sí te afecta cuando llegues luego a los 30 años. Entonces tomar antioxidantes, vitamina C antes y al llegar a casa, magnesio también y quizá un complejo B para quien haya bebido, ¿vale? Pues bueno, por un poco al llegar a casa o al salir por la resaca. Con eso ya lo tendríamos compensado pues un poco los estragos que te pueda generar el salir de fiesta. Una pregunta, ¿cómo lo explicas tú a nivel médico la resaca? ¿Qué ocurre para que tengas ese dolor de cabeza? Sobre todo la deshidratación. Claro, o sea, es la deshidratación. Si te clavas un montón de agua antes de dormir, eso puede ser. Ya te has ido deshidratando, claro, entonces, o sea, lo ideal es que por eso a lo largo de la noche y antes de salir, tomar minerales y al llegar a casa. Pero claro, si tú a lo largo de la noche te bebes 7-8 cubatas, pero ahí no hay agua y tú no vas bebiendo entre medias agua, tú es que llegas a casa con un litro y medio menos de agua. Es que en parte ahí deberían poner algún tipo de norma o de ley en la que no te cobran el botellín de agua a 5 euros. Es que son unos cabrones, ¿no? Si te pusieran fuentes y promoveran que la gente bebiera, mejoraría salud de gran parte de la población sin que ellos sean conscientes. Sí, claro, pero es que es coherente. Habla con también lo mismo. Vosotros mismos, cuando hayáis entrenado con mucho calor, mucha humedad y sin beber agua, te duele quizás las horas en la cabeza. Estás deshidratado si sigues sin beber agua. Claro, se te genera una lipotimia, claro, entonces, principalmente es ese efecto. Pero, por ejemplo, las deshidrataciones que tenía yo en el ciclismo, que igual es un poco lo que le puede pasar en la media maratón, lo notaba diferente, se me subía el quadriceps o se me subía... Por la falta de minerales. Claro, valera diferente, ¿no? Claro, claro, o sea, es que en ese momento, claro, o sea, a través de la sudoración, ¿vale? O sea, se pierden muchísimos minerales, hay un aumento de temperatura y ahí se pierde mucho sodio, se pierde mucho potasio, magnesio, entonces ahí se producen fasciculaciones, temblores, se suben los gemelos, la musculatura, hay temblores los días de después, de ahí la importancia de los... Antes me habías preguntado también, ¿qué hacemos con el endurance o estas minerales? Hidratación y minerales. Los ampollas es de la farmacia, ¿no? Claro, claro, bueno, hay muchas fórmulas, ¿vale? O sea, nosotros también tenemos minerales dentro de, ¿vale? Con aminoácidos, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo es la hidratación y la mineralización. Y a partir de la hora, hora y 20, ¿vale? Porque, bueno, tú me imagino a partir... ¿Qué te vas a? ¿Por 1.40, 1.35 en la media maratón? ¿Qué tiempo piensas hacer? Con que la acabe de momento bien e intentaré hacerla por debajo de las... O sea, por debajo de la hora 50. O sea, mi objetivo. Pues a partir de la hora 10, a partir de la hora 15, pues intentar meter algún tipo de... No sé si podrás llevarte algún botellín con algún tipo, ¿vale? Pues de vida, pues con una matriz de carbohidratos que te... Pues ya te... Ahí ya no tendrás glucógeno. A partir de la hora 10, a la hora 15 va bajando bastante. Entonces, esa explosividad, ahí los estragos que ya va generando el rendimiento de endurance, afecta mucho al sistema nervioso, a la musculatura. Y esos 35 o 40 minutos, pues llevar en un botellín, pues más sales minerales, glucosa y poco más. Pero sobre todo, o sea, es que ya te digo... A ver, en una media maratón también es difícil que vayas a tener consecuencias más largas, pero si te fueras a una maratón 3.30, si te haces ya un trialdón más duro, un Ironman, como no controles bien internamente todo lo que vas a tomar, no hayas hecho bien tu carga de hidratos de carbono los días previos, tú no tienes que hacer tampoco una carga agresiva para media maratón, pero ya en una maratón, un Ironman, como tú no controles bien la comida previa que hay que llevar y la ingesta, ¿vale? De hidratos, de aminoácidos, de minerales, etcétera. Y por ejemplo, yo el domingo toda la carrera a las 8 y 25 de la mañana que debería desayunar porque yo siempre hago ayuno. Yo te diría que ni desayunes. No, no, es que yo solo de todo. Come una buena carga la noche de antes, ya te va a permitir levantarte con tu glucógeno pletórico. Si tú desayunas e incluso metes hidratos, puede ser que hasta te desueño, te des cierta hipoglucemia reactiva, entonces no te activas, estás atontado, no tienes buenas sensaciones hasta que han pasado 40 minutos. Vale. Tómate un cafetito, puedes tomar, si quieres, alguna fruta desecada o algo para que te lleves rápidamente la glucosa 10-15 minutos antes de salir, unos dátiles, unos orejones y listo. Y ya estás preparado. Juego, qué bien. Juego, flipa. Yo me acuerdo cuando íbamos a las carreras que desayunábamos macarrones, eh. Eso es una burrada. ¿Si no? Bueno, y tú llevas casi que a 17 años desayunando, tú estabas como... Ahora hay uno, pero desayunábamos macarrones y a veces macarrones con mermelada. ¿En serio? Pero mira... Claro. A ver, mira... Pero a la gente lo explicaba como que tenía sentido, eh. Pero mira, con esto también os quiero decir una cosa. Otra vez os vuelvo a decir lo de antes. La experiencia clínica al paso de los años y demás, ¿vale? Pues te hace perder arrogancia. Pues normalmente cuando veis influencias o divulgadores de nutrición con 28, 27, llevan pocos años que han salido de la carrera, llevan pocos años de ejercicio clínico, 30, 32 años, hay una inercia a instalarme en la sociedad y aparentemente generar credibilidad y captar clientes con lo serio que soy, lo agresivo y con la inercia de creer que tengo la verdad absoluta y veo los fallos de otros diciendo ¡qué barbaridad! ¡qué burrada! ¡Madre mía lo que hacen uno y el otro! El paso de los años te empieza a ver que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas, entonces yo puedo decir biológicamente esto no tiene sentido porque mira si tú tienes una ingesta dos horas antes del entrenamiento se va a generar un petardazo de glucosa porque los macarrones y la pasta entran muy rápidamente, el páncreas libera mucha insulina, eso no tiene mucho sentido y entonces te puede dejar una hipoglucemia reactiva. Pero a lo mejor hay gente que le va bien, a lo mejor hay gente que incluso como ritual su organismo de tantos años haciéndolo lo ha adaptado y metaboliza muy rápidamente, absorbe muy bien y le funciona y el día que no lo hace hasta está nervioso. Mira, os voy a poner una anécdota, yo he trabajado con 4 o 5 futbolistas que ganaron el mundial del 2010 de Sudáfrica y todos me han contado una anécdota esto es Vox Populi no estoy diciendo nada que nos haya contado por eso lo digo porque ellos lo han contado pero para mí fue muy lustroso entonces pues varios me contaron cómo pues había una inercia una inercia era una tradición que era el día previo del partido juntarse en alguna de las habitaciones los 23, 24 jugadores e hincharse a croissanes con Colacao y esto era una tradición desde el primer partido hasta el último partido lo hacían creo que también en las previas y demás esto pues en una entrevista que le hice a Raúl Albiol lo comentamos y él me lo decía y dice tío es que era el momento más feliz era el momento de risas era el momento donde nos descojonábamos y era el momento donde la presión que sentíamos además de saber que éramos conscientes de que éramos los mejores éramos la mejor generación que había tenido fútbol joder es que teníamos quien nos acuerda de esa selección Casillas Reina Piqué Busquets Xavi Iniesta Villa Ramos fue pletórica entonces pues claro éramos conscientes de dónde veníamos el Madrid de Mourinho el Barça de Guardiola sabíamos la presión que había y eso tocaba pero esos momentos de dos tres horas hinchándonos a croissants con el colacao y divirtiéndonos y contando chistes vale y a mí como médico él que me estaba diciendo oxitocina serotonina bajada de cortisol va a dormir de puta madre ese día no hay neuroinflamación por la noche no va a haber neoglucogenesis hepática entonces se van a levantar con la glucosa estable para que luego las comidas previas al día del partido vaya todo bien etcétera entonces ¿es malo el croissant? ¿es malo el chocolate? si biológicamente podemos explicar que sí pero en el contexto en la situación en lo que se había generado en esos chavales en su intimidad en su comunicación en lo que representaba ese momento donde quizá las asperezas aquellos años que entre Madrid y Barça Guardiola Mourinho había guerra pues no o sea había pues eso generó la magia pues que nos hizo ganadores del mundial al menos parcialmente hubo trabajo hubo exigencia etcétera pero ¿hasta qué punto puede influir? no lo sé ¿fue malo? me imagino habréis visto también el documental de King Coleman no sé si lo habéis visto yo no ¿Ronnie Coleman? Ronnie Coleman ah sí sí lo he visto ¿lo has visto? hay un momento donde hablan de como en el año creo que es 1997 98 Ronnie Coleman para todos los que nos estén el video es lo de que le ofrece alcohol claro el compañero claro Ronnie Coleman vale campeón creo que ocho veces del Mister Olimpia vale quizá pues el mejor culturista de todos los tiempos vale y él fracasaba una y otra vez y no ni ganaba y hasta le ganó en aquellos años Liprés que era un tío de unos 65 vale y él estaba desesperado y él llega y explica muy bien vale Kevin Lebron que era un grandísimo culturista de aquellos tiempos vale y explica como Ronnie Coleman le fue en la noche de antes de un campeonato y le dice él hablaba con la voz así pues casi femenina así oye Kevin que narices haces para ganar siempre no sé cuántos esto ven para acá Ronnie y lo explica en el documental y le saco un chupito y un trozo de pizza y dice y Ronnie somos deportistas Kevin que estás haciendo pero por Dios bendito pero como vas a hacer que yo beba y dice que te lo bebas quieres ganar o no quieres ganar vale me lo bebas y así le fue poniendo hasta 7 o 8 chupitos y el otro se fue medio trompa sin nervios el alcohol es diurético le bajaría el cortisol esa noche en el culturismo una noche en horas el cuerpo te cambia la vasodilatación la congestión la piel se pega aparecen inserciones donde no hay y todo depende de la carga del sueño de cómo ese día has dormido de cómo has orinado del cortisol cómo lo has tenido de cómo al día siguiente por no tener cortisol y no tener estrés la última carga de hidratos te entra bien se te llena el glucógeno y arrastra el agua a su cutánea ¿qué pasó? magia al día siguiente Kevin Lebron dice cuando le vi le dije ¿qué he hecho? ese día fue el primer campeonato que ganó Ronnie Coleman y ahí apareció la leyenda o sea ¿es malo el alcohol? ¿tolerancia cero ante el alcohol? ya biológicamente es absurdo el alcohol pero ¿qué puede generar? vale o sea o sea es que por eso la magia de la medicina y entender pues al ser humano o sea te hace ampliar el horizonte que en Jornet en su documental salía como se metía antes de hacer una pedaza de esto unas ostras con nocilla que estaba ya a las 5 de la mañana el tío metiéndose ostras de nocilla y de cada día este tío lo hace salga por algo un ritual y se salga de este estilo claro por eso claro claro creo que hasta quien era el tenista de este calvo como se llamaba el de los años 90 el que estuvo casado con Steffi Graf guay es que este y yo somos del 01 vamos a buscar el chajimiti sacó su biografía tenista calvo de los 90 dime la mujer como se llamaba como es posible Steffi Graf bueno está casado con ella coño no me acuerdo ahora te lo digo yo ah que Steffi Graf es otra tenista espete marido te sueles a ir al lado chan 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 esposo se llama Andre Agassi vale Andre Agassi bueno pues este fue un grande este tío tenía que entrar creo que es con el pie derecho en la cancha con calcetines rosas no sé cuántos cuando llevaba el pelo largo ese tenía que hacer el pelo de una forma esto lo otro y él le dice no tiene sentido pero para mí sí si lo hace otro dice pero que tontería estoy haciendo pues que condicionantes hay también a nivel emocional pues a lo mejor los macarrones sin tener sentido de forma plausible a nivel biológico a ti sí porque además tu organismo ya se ha adaptado y ya se genera ahí un condicionante